Bien, y ahora seguimos con invisibilidad, ya hemos visto invisibilidad con líquidos, con índice de refracción, también con pequeñas lentes ópticas y ahora lo vamos a hacer con un gas, ¿vale? Con un gas llamado hexafloruro. Es un gas que tiene distintas características, un gas inoloro, incoloro, insípido, que es más denso que el aire y que pesa cinco veces más que el aire. Y eso es la característica que vamos a utilizar para nuestra invisibilidad. Ahora mismo mis compañeros están llenando esta pecera con hexafloruro. El ojo humano no es capaz de captarlo porque es un gas y no tiene ningún tipo de color, ¿vale? No lo vamos a ver, pero lo vamos a sentir, como en la película. Aunque no lo ves, está. Un poco usas el pentafloruro, solo usas hexafloruro siempre. Voy a retirar muy despacito esta pantalla que teníamos tapando para que no se escape nuestro hexafloruro, que sé que ahora mismo estáis muy incrédulos y decís, ahí no hay nada. Pero ya veréis. Pero atentos porque, Pablo, por favor, coloca ese barquito que hemos hecho con papel de plata. No tanto. Porque el hexafloruro, cuando lo hemos ido echando, lo que ha hecho es desplazar todo el aire que había dentro de la pecera porque pesa mucho más que el aire. Y así se ha quedado. Lo tenemos ahí, aunque no lo veamos. Y el barco está apoyado sobre esa cantidad de hexafloruro que hemos echado dentro de la pecera. Mira, si queremos... Es de verdad. Sí. Sí, claro. Es increíble, ¿verdad? Mira, por ahora... Chulísimo. ¿Quieres hacer que el gas invisible hunda el barco? Porque puedes hacerlo tú. Te digo cómo es. Mira. Cogemos gas invisible y se lo echamos encima. Adelante. De cogiendo. Ahí está, de la sopera. Y parece que no está haciendo nada, pero está haciendo... Pero sí, sí. Sigue, sigue. Con alegría. Eso es el hexafloruro y no lo que le echaba mi madre al cogido. Claro que sí, dale ahí. ¿Imaginas que es una broma? Ahí, ahí está. Es un propio besota, ¿eh? Conseguido. Más forma el de beso. Adelante, adelante, disfrutar. Echábamos globos y con los globos pasa lo mismo. Los globos están llenos de aire, que es mucho menos denso que este hexafloruro. Por eso se quedan por la parte de arriba. Y si queremos ver exactamente hasta dónde llega nuestro hexafloruro, lo que tenemos aquí es nitrógelo líquido. Y lo que tenemos en la probeta que está metida dentro de la pecera es agua caliente. Vamos a ver el gas. No, no, no es peligroso a esta distancia. Vamos a hacer una nubecilla, ¿no? Sí. Ahí estamos. Un momento. A ver. Se ha ido todo. A tira ahí. A ver. Más alto. Vale, vale, vale. Ahora. ¡Hala! Vale, y ahora notaremos cómo. Bueno, la verdad es que se ha quedado esto... Sí, pero aquí es donde está el gas. Como la casa del protagonista. Ahora, ahora, ahora ya se ve. De Batman. ¿Veis cómo se forma aquí? Una capa que nos marca donde está la neblina. Sería aire normal y corriente. Y la parte de abajo, que todavía es hexafloruro, no se mezcla. Y no estaba previsto, pero este gas, como pesa más que el aire... Hace que las cuerdas vocales, si lo ingerimos, vibren mucho más despacio y hace que nuestra voz se vuelva mucho más grave. Mucho más grave. ¿Me puedes ayudar un segundo? ¿Qué quieres hacer? Voy a subirme. ¿Vas a meter la cabeza? No, Pablo. Como los chiquillos. Un momento, un momento. Te aparto los globos, a ver si te vas a matar. Pablo, que luego te mareas, Pablo. Ya, ya, me marea un poco. Un pelín, pero el resultado. Pero lo hago por ti y por el show. Merece la muerte, merece la pena. Atención. Gracias. Ok. Vamos, los motos. Va a perder dos años de vida por hacer la risa. Venga, vamos allá. Adelante. Mete la cabecilla. Hola. No, no. Ahora, ahora, ahora. Ya lo tengo. Ya lo tengo el gas. Madre de Dios. Ahora me quedo así. Efectos secundarios. Que te da un mareo también bastante guapo. Así que si notas que Pablo durante el resto de tu programa... Ahora va volviendo, ya va volviendo la voz poco a poco. Pero ahora estoy... Nadie te lo diría. Que ni una cosa ni otra. Como un adolescente. Adelante. Adelante. Adelante.